¿Ahí está bien mi amor? Ya pues, dile lo que les ibas a decir Ya, este... Hola amiguitos, hago este video para explicarles y despedirme Ya no voy a poder salir porque hay mucho COVID afuera y tengo miedo Que ya no vas a ir, dile Si, es que ya no voy a ir ¿A dónde? ¿Dónde tus amiguitos pues? Sí, amiguitos, ya no voy a poder ir a jugar con ustedes Ni salir, ni ir a jugar casino Ni jugar billar, ni telupe ¿Qué más será? Al boli Ah sí, al boli, ya no voy a poder ir al boli Tampoco voy a poder ir a jugar este... Nada con ustedes No voy a poder salir a la discoteca, ni mucho menos al chongo Este, lo que pasa es que le voy a dedicar tiempo a mi familia Y a mi mujer porque a ella la amo ¿Dónde Juan? ¿Dónde Juan? Ah, ah, este... Ah, Juanito Este, esta es la última vez que me despido Ya no vamos a podernos ver Yeah, canta de subir aquí Ya viene, dime rápido, chao ¿Qué disposición qué? Chao chicos